Amables amigos nuestros, en dos años han pasado muchas cosas, dos años de pandemia, hoy estamos de regreso, hemos trabajado así por debajo del agua con la bandota que ya nos ha visitado, a cabinas, ¿verdad? Hemos trabajado muchas cabinas y hoy estamos ya con el equipo propio, benditos a Dios. Gracias a las autoridades, váyase a vacunar por favor, porque esto va para largo, ¿sale? Bueno, vamos a presentar ese tema agradeciendo a mi gran hermano Edgar, agradeciendo a Ulises, a toda la super onda y es de Toluga que ha estado con nosotros en Puebla, nos hemos llevado a Puebla. ¡Vamos a velar! La Masterboy. Toda la banda fantasmera, toda la banda sonidera, vamos a velar esta noche con Masterboy, se llama... ¡Cumbia! La cumbia de Júpiter. Tema nuevo. Disco nuevo. Vamos a velar, 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 ¡Vamos a velar, salve, 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 salve. ¡Al grito de guerra! ¡El internacionalista! ¡No, no, no! El audio más mamalón. De esta noche es un mundo más de las cuatro. ¡Vamos a velar, salve, 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 salve. Desde Puebla Para Donnie y el Puma Para Humberto Jr. Maite Vado López, vamos a parte ¡Vamos! Master Boy Llegó la familia Rekord Eno Rodrigo y Princesa Reina Sofía y Mauricio Con gato y su pandilla ¡Vamos! Master Boy Barrio 18 M.B.L. Barrio Chabacoiza Bragones Plus Cosento Soledero Beto Masterbook y Pelot No, no, no Master Boy La Super Maestro Lucas Ulises Cielga Siempre Master Boy San Andresino Niños Rebeldes Batmanito Sabrosuda Master Boy Tres benditos locos Somorlo Sunda El famoso Manuel Edwina Mariani Llegó la niña Sonedera Torlucra El largo pueblo Chocos Para esta sancela Meños de la caridad Hermes impresionantes del sabor Clubs y moradores Pakistana El precio de Sonedera El serpipo todo Master Boy Todo la PGS 18 Para el Gatito Para el Gatito Para el sabor Leslie Siempre Master Boy De Master Boy Barnalitos Breve Torlucra Harina de por vida contigo Una vez más Canela Master Boy Matigo Venex Luz Acción 7 Vengo no con la aceptación Correción de Alexis Domi José Miguel Elisas Master Boy ¿Y qué pensaron? Aquí de vuelta Tómalo de R para Cachosco El Jante Para Master Boy Sabroso Primo C.C.H. Atosos 18 Adán Cruz de Manilla Rolti, Salvo y Marucha Torlucra Para Borros de la Sierde Espejo Tron Danos amor famosa Dianista La Dorada La pequeña Laurita Amor, amor, amor Actio Master Boy Para el mío rebelde Torlucra Todos los carnes locos Esa noche Master Boy Master Boy Sonidos Pequeños infieles Indestructibles Barranca Cercera Chaluz B Lemos El famoso Cuchillo Otivo Master Boy San Andresito Andacarriba Organización Borregui Copeta Ni yo Nahuelo Otivo Master Boy Master Boy Escalocos Bueno Vamos a hablar Por las dos Hay siempre Expresión loca Loca, loca, loca Para pequeños angelitos Saludos Abrazo pero no ayer Tú baila conmigo Sabroso Master Boy Fascinación latina El nació Facilójo Tenguaya Los necios Foster Boy Barralísima Ema Humberto Arte Darby Otro Terremania Otro Terremania Rejo Otro Pepe Dumbia Con mucho amor Para Marisol Aleix Para mi pequeño José Miguel Para Canelas Luz Sección 7 Venimos locos De la sentación Master Boy Para Master Boy Lleguen a las calentas El olvido Saúl del Pequeño Ivancito Temo Ayinda En el cielo Para Jorge Barralitas 82 Tuchito Barrales Necesita De Lancha Pardo Bárate Toluquita La Bella Organización Fascina Loco Master Boy Ya llegó Publicidad Diseño Martín Publicidad Mascarrona De la I Absolut Tepe Master Boy Tremendísima Barranca Sancera El Matemos Antifa Luis A todos los Ticos No, no, no Mascar Master Boy Teñón Rebelde Teñiga De Nena Te lo peguen Es el A Samor Alina Adalindas Breves Master Boy La Alcon Esación Borrito Escarabia De Nueve Borrito Por la luz Desaparatas Breves Peños De Cristal Toda No, no No, no Sechita De Frail La Luquita La Pasión No Hacer Boy Vamos El A Convido Master Boy Todos Guerreros Z Ya llegó San Pablo Topal Luis Sol César Agoniza Se va Subtitulado Subtitulado Subtitulado